Bueno, mañana... No te lo han dejado seguro. Luego os voy a poner esa... Cumpleaños feliz. El que tuvo ayer Carlos Arguiñano cocinando en su programa. Atención al regalo sorpresa que le hicieron sus compañeros. Luego veremos si se puso los calzoncillos o los usó de manopla para el horno. ¿Quiénes fueron los agraciados de la ola de calor de ayer? Pues la cosa estuvo muy reñida, pero finalmente... Estás exagerando tanto, Quique, porque tengo unas imágenes en exclusiva de ayer en Córdoba que os van a dejar alucinados. Atentos. Andamos mal de geografía. Bueno, pues seguro que ayer en Córdoba pasó algo igual. Lo que pasa es que el ola de calor está dejando imágenes que ya son clásicos del verano, como verá los reporteros, freír un huevo en la calle. Lo vemos todos los años, nosotros también lo hicimos aquí, pero ojo, porque ayer en Más vale tarde, el reportero fue un paso más allá y acabó así. De acuerdo, eso es así. Por cierto, el que también acabó la tarde de ayer frita a ti mismo un bombón. Oye, acabas de decir... Madre mía, pero si ayer eras un pollo, Francisco. Esta noche he tenido pesadillas, mirad cómo acabó Fran la tarde. Es verdad. La edad. ¿Por qué no? Cambia, cambia y se deja ir pasando y al final no se hace y no puede ser. Es verdad. En fin, bueno, de todos modos que sí, que ayer Fran perdió unos kilos, aunque fueran agua, y esa es una dieta que podría haber incluido Alberto Chicote en su especial Dietas a Examen, porque en el programa de Chicote hablaron de dietas muy locas, como por ejemplo la Hollywood. Flipad. Alucinó, me tiene la dieta. Vámonos. Te iba a decir una cosa que no se puede decir. Eso era algo. Va, dejemos de... Lo vamos a celebrar. No. No, te he hecho el extra... Quiero que me penséis. Para mañana. Ah, ya lo tenía. Para mañana. Vale. Y que sea... Y otra cosa que tengo que anunciar. Bueno, todo ha quedado precioso. Hemos decidido... El terror, la muerte casi no sale. Pero en ese no va a ser feliz. Sí, que por eso a ti tengo que feliz. Y a esta Ana también. Y a esta Ana también. Y a esta Ana arrancó un décima temporada El Hormiguey. Bueno, esos dos. Esos dos. Aunque... Bueno, bueno, bueno. Hay que ver cómo coqueteaba trancas con Penélope, ¿no? Como lo estuviera viendo Javier Bardem, seguro que le entrarán ganas de hacer una peli titulada No es país para hormigas. ¿Verdad? Oye, soy de volentillas y es muy chungo lo de los ojos abiertos. Se me van a quedar resecas. Me la vas a quedar con espátula. Vamos a hacerlo bien. Vale. Vale, yo... Claro. ¿Por qué no me haces... ¿Qué vas, Ana? Claro, si no, no veo nada. Bueno, oye, que te ha... Pues muy bonita, impresionante la historia del avión, pero yo en vez de avión milagrolo lo llamaría el avión Mc Ryan porque está lleno de costuras, el pobre. Competitivo tampoco. Vale, vale. Ya está. No se horre. No se horre. Los truncos que de verdad que yo los vivo. Pero bueno. Tío, tío, que no me toques, ¿sabes? Que me das... Que... Que hueles a viejo. ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Pues estaba ahí el verano trabajando en el Buckingham Palace. Ostras. ¿Tienes un chicle? No. Pues no hablo. Pero el Buckingham Palace, o sea, en Londres con la reina de Inglaterra. ¿Qué? ¿Londres ahí? ¿A esa quién es? ¿Es una coleguita tuya? He estado... He estado yo en Magalú con un filipino. El Buckingham, pues es un gallito a la playa que la ha petado, ¿sabes? De un mojito, tres euros. Ah, vale. Garrafón de bueno, ¿eh? De que te deja todo ciego ahí. Ah, vale. Pero bueno, me alegra, me alegra que te lo hayas pasado así de bien. Entonces, tú hoy, ¿a qué has venido? ¿A hablar de la situación política española? Hablar no, a que la entendáis. Porque estáis más perdidos que todas las floradoras, ¿sabes? Ya. El mapa. El mapa. El mapa. El mapa. Ilumina, no me mires así, ¿eh? Ya, es que me estás dando... Hueles como a Baron Dandy, ¿sabes? Bueno, ilumínanos con tu sabiduría poligonera. Bueno, vamos a ver. Aquí el asunto es que todos quieren ligar, pero quieren rollo de distintas... Uy, no te acerques el tono. Te voy a meter el micrófono, pero... Oje, me está ya... Vamos a ver, ¿no? Que quieren rollo, pero de distintas pandillas, ¿sabes? O sea, a Petro Sánchez es la guapa, ¿no? Se la quieren ligar todo, ¿sabes? Rajoy es la fea, pero es la que tiene más amigos, ¿sabes? Sí. Rivera en la guarrilla. Pero... Sí, porque Rivera un día se va con uno, al día siguiente con el otro, ¿sabes? Y Pablo Iglesias, pues, en la listilla celosa, que está por Sánchez, pero no se lo dice para que el Sánchez no vaya de chulito. ¿Lo tienes claro? Te meto un mebe. ¡Ah! Lo tengo claro. Lo tengo claro. Y escucha, ¿tú cómo solucionarías entonces este bloqueo? ¿Alguna idea? Pues yo, vamos a ver, yo iría al congreso, pillaría por banda a Sánchez y le diría, mira, mi amigo el Goleta gire rollo, ¿sabes? Si me invitas a un cubata, te lo presento. Y al Goleta le diría, mete cuello que el guapo se te escapa vivo, ¿verdad? ¿Sabes, no? Y escucha, ¿y a Rivera? Pues a Rivera le diría, te crees mierda y no llegas ni a peo. De verdad que lo has intentado con todos los delgaritos y te has comido los mocos. Deja ahora que los chavales, pues, intenten enrollar entre ellos. No seas la amiga rancia, que si no liga ella, no quiere que nadie pille cacho, lo que te pasaba a ti, ¿sabes? Ya, pero bueno, ya, como no soy político. Pero bien resumido, ¿eh? Esto lo ha entendido mucha gente que hasta ahora no lo entendía. Espero que te hagan caso, porque si no, sabes que nos tocará votar el día de Navidad. Pues no me parece mala idea así de, ¿sabes? Así de empezar, o sea, así tal como me lo dice. No me parece mala idea. Eso sí, las urnas que las pongan en la Fabric, ¿sabes? Porque yo, como me voy a pasar ahí toda la noche buena, pim, pa, pim, pa, pim, pa, pues me da tiempo ir a votar prontito, a las 6 de la tarde o así. Bueno, gracias, Tatiana Simón. Un aplauso para Tatiana. Nada electoral el día de Navidad, ¿qué tan buena idea le parece a Tatiana Simón? Pues mira, Frank. ¡Franca! Adelante, amiga. ¡Tú, caro! ¡Muy bien! Que me sale lo otro, ¿sabes? ¡Ay, tengo esto! ¡Ve, ya decía yo que me sobró! Estás poseído. Ayer empezó la nueva temporada de Carlos Arguiñano en tu cocina, hizo con todo el buen rollo del mundo, celebrando el cumpleaños de Carlos Arguiñano. El equipo del programa quiso tener un detalle con él y le hicieron un regalo sorpresa para tapar la cosa esa. La semana pasada se comentó mucho la imagen de Beyoncé con su hija en los premios MTV. ¡No, no, 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 no. y